¡Arriba Perú siempre! Con la canción de Vamos Perú, esa con canción de Vamos Perú, estos productos realmente son peruanos. Productos de empresa peruana, productos de vanos peruanas. No solamente estos peruanos maravillosos hicieron este maravilloso aceite del cielo. Los famosos que nos daba tu mamá, nuestra madre siempre detrás de todos los años nos daban nuestros fideos de coditos del cielo. Esto trae a hogar, trae a familia los fideos coditos del cielo. No solo en Navidad puedes comer este cóctel de frutas maravilloso, sino después de los almuerzos y tus tallarines maravillosos del cielo. Esos tallarines al dente, tu arroz con pollo, ¿te imaginas? Sí. Pues ya sabes, y tienes del cielo personal. Los pequeños para tu casa. Alimentos del cielo, nuestros productos, los encuentras en los principales mercados. A nivel nacional, también estamos en los supermercados como Plaza Bea, Economax y Marc. Ya sabes, donde usted puede comprar en macro, en Economax, en donde tú quieras puedes encontrar nuestros productos del cielo. Empresa peruana, que realmente tuve el honor de estar con todo su equipo de trabajo, con cada uno de los trabajadores y compartí hasta miles de fotos con ellos. ¿Por qué? Porque realmente estoy orgulloso que una empresa peruana como Productos del Cielo brinde tanto trabajo a nuestros hermanos peruanos con un producto de calidad. ¿Quieren conocerla? Adelante, Dave. Alimentos del Cielo, es una empresa familiar 100% peruana, fundada por la señora Gregoria Barrios Herrera el 11 de agosto del año 2006. Nos encontramos aquí, en el distrito de Huachipa, en nuestra empresa Alimentos del Cielo, en nuestra planta de aceite 100% aceite vegetal de soya. En esta oportunidad quisiera presentarles las más de 10 presentaciones de aceite de los más altos estándares de calidad fitosanitarios, cumpliendo siempre con las normas de salubridad que nos exige el mercado peruano. ¡Gracias! ¡Gracias! Alimentos del Cielo, controlamos y aseguramos la calidad e inocuidad del producto, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, llevando el mejor producto a todos sus hogares. ¡Gracias! 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 Este esfuerzo que hacemos es para brindarles el mejor producto, la mejor calidad y al mejor precio, y como dice nuestro eslogan, del cielo a su mesa. Con una producción de 180 toneladas mensuales, llegamos a todos los principales mercados a nivel nacional del Perú, y también estamos en los supermercados a nivel nacional. ¡A nivel del Cielo, calidad y precio justo! ¡Gracias!